Enfoque. Todos podríamos usar un poco más. Y con tantas cosas en nuestro alrededor luchando para llamar nuestra atención, no es extrañar que nuestra capacidad para concentrarnos y recordar cosas se esté perdiendo en todo ese ruido. Isagenix Nootropic Elixir. Un elixir elegante y listo para beber que apoya el enfoque requerido y la salud cerebral a largo plazo. Si necesitas estudiar, prepararte para una gran presentación o simplemente estar más presente y pensar mejor. Isagenix Nootropic Elixir ayuda a enfocar, a la memoria y a mejorar la función cognitiva. Además, apoya la salud cerebral y la cognición a largo plazo. ¿Qué hace que nuestro Nootropic Elixir sea único? El secreto radica en una combinación moderna de ingredientes botánicos que apoyan el cerebro como té verde, una fuente natural de cafeína que le da al cerebro el impulso que necesita para apoyar el enfoque mental, la concentración, la toma de decisiones y la memoria de trabajo. Amla, respalda la vitalidad general y los marcadores de cognición y neuroprotección. Portulaca Oleracea, esta antigua planta se ha utilizado durante siglos como un nutracéutico que promueve la salud con propiedades que apoyan al cerebro. Fosfatidilserina, componente esencial del tejido cerebral que ayuda a la memoria y la capacidad cognitiva cuando se toma diariamente. Raíz de remolacha, conocido por sus componentes naturales que favorecen el flujo sanguíneo general y la salud cerebral. Luego, lo envolvemos todo en un tónico con sabor a uva y bayas que se puede tomar en cualquier momento y en el camino, lo que facilita la optimización de tu cerebro, ya sea tu enfoque, memoria, concentración o el funcionamiento general y la salud de nuestro cerebro. Los nootrópicos son defensores de la cognición. Alimenta tu enfoque con Isagenix Nootropic Elixir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!